Música Hablando con tu corazón antes que nada Y luego me dirán si no me quieres Porque te empeña a decirme a todo el mundo Que es solo libertad de mi Tú quieres Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Yo trataré de mil maneras con placerte Pero no vayas otra vez a arrepentirte Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Dalo por muerto aquel amor que no quisiste Y si algún día te decides a buscarme Dalo por muerto aquel amor que no quisiste